Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues comentarte varios temas que... Dime, coméntame. ...en el Congreso con cuál iniciamos, es que... Estaba avisando, estaba dándole adelanto del Proyecto Escudo, si quieres, con eso. Ah, ok, sí, muchas gracias, saliendo de la entrevista, pero mira, te comento que leí a platicar con el Auditor General de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, con Javier Pérez Salazar, preguntándole sobre esta auditoría de los resultados del Programa de Seguridad Integral Escudo. Hay que recordar que este programa está... tendría que estar auditado de manera permanente, porque así fue un acuerdo de la legislatura pasada. En la primera parte de la auditoría sería el contrato que se le dio a Segurité. Este, bueno, ya salió resuelto. La segunda parte era la auditoría, pero en el tema de la instalación. La tercera parte de la auditoría ya vienen los resultados, así se había anunciado. Pero ayer Javier Pérez Salazar nos detallaba que, más que los resultados, están revisando que estén en funcionamiento todas las cámaras, los arcos de seguridad, los botones de pánico, toda esta tecnología, en la que a lo largo del decenio se van a invertir 2.700 millones de pesos. La auditoría inició del funcionamiento, no de resultados, porque no se están midiendo qué tan eficazes son esas cámaras. Lo único que se mide es si las cámaras están prendidas, ¿no?, para dar un ejemplo. Entonces, esta fue a partir del segundo semestre del 2014 y todo el 2015. Estamos iniciando en noviembre y en dos semanas va a entregar el auditor general ya la auditoría completa a los diputados para que pase por la Comisión de Hacienda y Fiscalización y después a pleno. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Javier Pérez Salazar, auditor general. Claro, Carmen, adelante. El siguiente acto de fiscalización, la siguiente auditoría, tiene que ver ya con el funcionamiento de la infraestructura. Que las cámaras transmitan, que los botones de pánico estén todos instalados en los lugares adecuados, que funcionen, que las señales de transmisión fluyan correctamente. O sea, todo lo que es funcionamiento de la infraestructura es la auditoría que actualmente se está realizando. Esto ya se concluyó prácticamente por nosotros. Yo estoy más o menos pensando, por los tiempos que me da auditoría, que en una o dos semanas máximo le estamos entregando ya el resultado al Congreso del Estado de la segunda auditoría a Escudo, que tiene que ver con funcionamiento de infraestructura. Pues bueno, muchos pensamos que el proyecto Escudo no ha dado los resultados obtenidos. Lo que no sabemos si es porque la tecnología no está funcionando o porque el programa en sí mismo está planteado como algo que es incompleto para atender la complejidad del fenómeno en Guanajuato. Vamos a ver qué produce Javier Pérez en este documento, Carmen. Estamos pendientes. Amando en dos semanas llegaría la Comisión de Hacienda. Todavía no será público. Será público hasta que pase a pleno. Pero igual, bueno, en cuanto ya podamos conocer los detalles de esta revisión que hicieron y sobre todo, bueno, tomando en cuenta esto, ¿no? Que la legislatura pasada, al menos lo que sí se anunciaba, incluso recuerdo que el ahora regidor, entonces diputado del Partido Verde, Sergio Contreras, era muy enfático en que una parte de la auditoría que se le iba a hacer de manera permanente a escudo era para ver los resultados que estaba dando la implementación de esta tecnología. Pero por lo comentado ayer por Javier Pérez Alazar, bueno, solamente están verificando que están prendidas las cámaras, que están funcionando los botones de pánico, los arcos de seguridad y no realmente si se está dando resultados en materia de seguridad. Bueno, será bueno saber si están funcionando porque mucha gente quiere decir que no están conectadas estas cámaras. En algunos municipios sobre todo. Bueno, esto va a seguir siendo polémico por mucho tiempo todavía, Carmen, mientras las cosas no se solucionan. Si se invierte un dineral en algo y no impacta en la realidad, por más que nos digan que está todo prendido y trabajando, pues no está dando el resultado. Javier Pérez decidirá si se pone de lado de los que justifican un programa que hasta ahora todo mundo critica y señala por insuficiente o si se pone a encontrarle los puntos finos en los cuales podría estar fallando esta cuestión y hacer sugerencias para mejorarlo. Pero seguimos adelante con otros temas. ¡Gracias! ¡Gracias!